Buenas amigos del canal, soy yo, AnimalGalol, para la gente que nos conozca Y bueno, estamos hoy en la rotación de campeones de todas las semanas Como sabéis, siempre subo una rotación Para deciros que campeón os va a tocar Pues bueno, si no cambian NNA a nada Tenemos la siguiente rotación Tenemos a Garen, Leona, Veigar, Vizcrank, Skarner, Orianna, Kailin, Tryndamere, Twitch y Darius Bueno, vamos a explicar un poco de cada campeón Tenemos a Garen, como sabéis Garen, campeón muy duro Arriba, en solo top Su Q, que le da velocidad de movimiento Y además, bueno, con la voltereta esa guay que él pega Silencia Con su W aumentamos nuestras armaduras Y con la E pegamos el golpe en área Estamos dando vueltas, además que implica, bueno, aplica efectos críticos Luego tenemos la definitiva, que según el porcentaje de vida perdida Pues vas a hacer daño También tener cuidado con la ulti de ellos Que si sois epilépticos o da mareos La clava, ¿vale? Yo lo odio a este campeón por eso Porque cuando te diera la ulti y hace ¡Plaa! Cae y dices tú, hostia, que mareo, hijo de puta Bueno, tenemos al siguiente campeón La siguiente campeona es Leona Como sabéis, Leona es una support muy buena Por el hecho de que tiene mucho control Tiene la Q, que es un escudazo y la para La W, que aumenta su armadura y su resistencia mágica Y además, hace daño en área cuando explota La E, que salta encima de un objetivo Y la ulti, la definitiva Que es un ataque en área Que si cae en el centro y le da al enemigo en centro Lo estunea Y si le da en los bordes, lo ralentiza Tenemos a Veigar Ape mid, muy chungo Si Nasus da miedo Veigar también Veigar es muy bueno, pues Lógicamente, pues Por su carga de Q, ¿no? Cada vez que pegamos con la Q El último golpe de un minion se va cargando Luego tenemos la W, que es un meteorito que cae Y hace un daño en área Tenemos la E, que es la cárcel Que impide que el enemigo se mueva Si se choca con las paredes Y su definitiva que revienta los Ape mid Como sabéis, la definitiva de Veigar Es muy buena por cada porcentaje Perdón, por cada vida Perdón, por cada P que tenga el enemigo Le metes un bombazo del 80% del Ape enemigo Más el daño mágico de la vida Tenemos a Vikra Vikra también es muy buen support Como sabéis, tiene una buena Q Para agarrar al enemigo Con la E Que se combina muy bien con ella Le pegas un puñetazo Lo levantas para arriba Con su W aumentas la velocidad de movimiento La velocidad de ataque Y la ulti, que es un silencio en área Tenemos a Skarn Un jungla bastante rápido Y bastante poderoso Por el hecho de que la Q Pega unos puñetazos A los enemigos cercanos Va pegando puñetazos muy rápido Con muy poco CD La W que aumenta su velocidad de movimiento La E Que haces un rayo de línea al enemigo Y cuando le golpeas ganas vida Y su definitiva que atrapa al enemigo Y lo arrastra Eso es muy bueno para iniciar una teamfight O para impedir a un enemigo que se escape Tenemos a Orianna Campeona de medio Muy buena Por el hecho de que hace mucho daño con la bola Voy a decir que en general Que todos son buenos Pero bueno Con la Q lanzas la bola hacia un lado Con la W lo activas Y se hace un daño en área Con la E se lo puedes lanzar a un aliado Y darle un escudo Y armaduras Y con su definitiva Hace una especie como de Absorbe en área Explota a todo el enemigo que hay dentro Y lo que impide es que se escape Es una forma de iniciar una teamfight bastante buena Tenemos a Kailin Como sabéis a Kailin Una de las cargas que más rango tiene Es muy buena Por el hecho de que tiene Bastante control Con su trampa Puede impedir que el enemigo Se salte encima Con su red Que es la E Puede saltar hacia atrás Y escapar Con su Q Hace un daño en línea recta Bastante fuerte Y su definitiva es muy buena Para rematar a un enemigo Excepto que alguien haga Bueno Una parada Se ponga en medio No Lo muevo el enemigo Y lo pare Tenemos a Tryndamere Top y jungla Bastísimo Con la máquina logra de tener el statis Ya empieza a ser un peligro Este campeón Tienes que tener en cuenta De que Tryndamere se cura con la Q Cada vez que más furia tenga Más se cura La W El grifo de mofa Que ralentiza a los enemigos Y la E Que es el giro Además tenes que tener en cuenta De que Tryndamere Su definitiva es muy buena Porque se vuelve en un rato Inmortal Y peca bombazos Porque su furia Se carga al máximo Y por cada furia que tenemos Impacto crítico aumenta Tenemos a Twitch A de Carri Bastante abandonado Pero muy poderoso Twitch tiene una cosa muy buena Que es daño verdadero Cada vez que dispara La invisibilidad con la Q Su W Que es una granada Que ralentiza O bueno Granada un flasco No verde Que ralentiza a los enemigos Y con la E Por cada carga de veneno Que tenga un enemigo Más daño le hacemos Además su definitiva Atraviesa a los rivales Y aumenta también su alcance Tenemos por último a Darius Vamos a ver Darius Campeón especializado En tirar urtis Con su Q Hacemos un daño bueno en área Con la W Golpeamos al enemigo Con un daño extra Y lo ralentizamos Con la E Atrapamos al enemigo Y lo atraemos Y con su definitiva Pues lógicamente Cuando le pegas al enemigo Y te lo cargas con la definitiva Volvemos a tenerlo Para activarlo otra vez Contra otro enemigo Recordad que tiene un pequeño tiempo De aguante Pues bueno Espero que haya gustado Esta rotación de campeones Y como siempre Pues muchas gracias por verme Y nada más Disfrutadla Opinad Y un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!